Hay nidos de gaviotas, los veo por todas partes Y ellas las gaviotas que pasan, revoloteando junto al mar En verano me habla el mar, me habla ahora la nieve En invierno su blancura pura, en un invierno de baja temperatura ¿Cuántos inviernos me quedarán? Me pregunto viendo mi edad Pero lo más importante es, los tantos inviernos que lleve, lleve por delante Y hay nidos de gaviotas, los veo por todas partes Y ellas las gaviotas que pasan, revoloteando junto al mar Ay, como añoro hoy mi tierra, aquella donde nací y viví Pero que nunca me perdí A pesar de volar un día desde allí Ay, lai, 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 lai Lai, 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 lai Haber saboreado esos sitios que vi Haber estado en Alaska, en Sudáfrica Haber abierto mercados para mi patria Hay nidos de gaviotas Los veo por todas las partes Y ellas las gaviotas Que pasan, revoloteando junto al mar Y ellas las gaviotas que pasan Revoloteando junto al mar Hay nidos de gaviotas Hay nidos de gaviotas Los veo por todas partes Y ellas las gaviotas que pasan Revoloteando junto al mar En verano me habla el mar Me habla ahora la nieve En invierno su blancura pura En un invierno de baja temperatura ¿Cuántos inviernos me quedarán? Me pregunto viendo mi edad Pero lo más importante es Los tantos inviernos que lleve Lleve por delante Si hay nidos de gaviotas Los veo por todas partes Y ellas las gaviotas Y ellas las gaviotas que pasan Revoloteando junto al mar Ay, como añoro hoy mi tierra Aquella donde nací y viví Pero que nunca me perdí A pesar de volar un día Desde allí Ay, lai, 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 lai Lai, 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 lai Haber estado en Alaska En Sudáfrica Haber abierto mercados para mi patria Hay nidos de gaviotas Los veo por todas las partes Y ellas las gaviotas Las gaviotas que pasan revoloteando junto al mar Y ellas las gaviotas que pasan revoloteando junto al mar